En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Corrientes, Jorge Vara. Gracias, señor presidente. Bueno, respecto a la expectativa de un presupuesto, y basándonos en los principios básicos, o lo que dice el manual, debe ser previsible, confiable, y fundamentalmente tiene que ser orientador de los tomadores de decisión, de los decisores tanto de políticas públicas como de políticas de cuestiones privadas. Con respecto a las cuestiones privadas, olvímonos porque realmente no creo que nadie, salvo contratistas del Estado, que están observando presupuestos para tomar sus decisiones, en la actividad privada nadie va a tomar decisiones en función de estos números. Un presupuesto de un 60% de inflación prevista cuando las 20 consultoras promedio de más acierto del año anterior están dando alrededor del 100%, un 90 y pico por ciento. Un saldo exportable, y ahí creo que eso puede llegar a ser grave el año que viene, de 12 mil millones de dólares, cuando en realidad se están previendo 8 mil millones de dólares. Y yo creo que va a ser un poco menos seguramente porque a medida que se vaya profundizando, si hablamos de pandemia, de guerra, ahora dentro de poco vamos a hablar de seca, que ya está generando daños que son cuantificables. Hoy ya hay en trigo más de 500 millones de dólares ya perdidos, y esto aparentemente en los pronósticos no somos. Sobre todo toda la zona norte, Provincia de Buenos Aires, eran parte de Córdoba. Eso va a pasar factura. O sea, el otro tema es el déficit fiscal del 1,9, lo que no tiene en cuenta es el déficit cuasi fiscal, porque no lo tratamos en el presupuesto, porque tiene otra normativa que es la normativa del Banco Central. Pero en realidad el Banco Central, si se endeuda, es para financiar el Estado. O sea, el déficit cuasi fiscal hoy en bono tiene el doble del circulante monetario que hay en la Argentina. O sea, hay bonos por el doble de lo que está circulando en pesos argentinos en la economía nuestra. Con lo cual eso también hay que agregarle y decir, no, es nomás el 1,9, es bastante más. Bueno, en síntesis no es tan confiable ni podemos decir que es un buen presupuesto. Eso sí, peor que eso es no tener presupuesto. Sobre esa base también tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo para evitar las arbitrariedades en el uso del presupuesto y el desorden que puede venir a raíz de eso. Por lo menos acá hay un compromiso que aunque no nos guste como presupuesto y sea inconsistente, me parece que es mejor tener presupuesto. Respecto de lo particular, el tema de la modificación del artículo 52 de la ley aquella que se había votado acá de emergencia y solidaria, etcétera, etcétera, que acá es el artículo 95, obviamente no vamos a oponer porque estamos transfiriendo al Ejecutivo decisiones que corresponden al Legislativo y particularmente a esta Cámara Iniciadora, por lo cuanto no estamos de acuerdo. Si bien hubieron argumentaciones fuertes del Secretario de Agricultura y del Ministro de Economía en cuanto a que no se van a tocar los derechos de exportación, por qué ya no se hubieran puesto definitivamente los valores actuales, con los cuales hasta inclusive hubiéramos acompañado, a pesar de que no estamos de acuerdo con los despos, me parece que podíamos producir mucho más, pero son necesarios, digamos, mal es necesario, pero hubiéramos acompañado si se hubieran puesto los números actuales. Pero qué nos dice que las economías regionales nos pueden llevar arriba, muchas de las cuales están en 0 o 4 o 6% al 15, o el trigo y el maíz, particularmente me animaría a decir que es muy probable ese toque, se lo lleven al 15%, que es el máximo, con fines recordatorios, o fines de separar y de posible aumento de precios internacionales que tampoco están previsibles. O sea, eso nosotros no vamos a acompañar. El otro tema es referido a obras, porque escuchamos que mi provincia va a recibir un número incontable de obras en ese sentido. Quiero marcar nomás, y para no equivocarme, voy a ver lo que pasó el viernes, tres días antes de entrar en esto. Por ejemplo, la provincia de Formosa incrementa 16.160 millones de pesos, se le incrementa a lo que ya estaba, a la provincia de Salta, 29.500 millones, ese sí que es un número, 19.000 millones a Santiago del Estero. Sin embargo, Corrientes y Jujuy reciben 2.000 y 1.800 millones adicionales, con algunas obras que se agregaron. Esperemos por lo menos que eso, que es poco, se cumpla. Por lo menos, ya que es poco, que se cumpla. Porque ya tuvimos muchos presupuestos que no se cumplieron, en todos los gobiernos. Vamos a ser sinceros. Otro tema, que me parece la irracionalidad que se explica y como muestra sobre un botón. Bosque nativo. Yo quiero aclarar que el presidente estuvo acá el 1 de marzo, presidente de la República, presidente, no usted, el 1 de marzo, dio su discurso y dijo, prometió que iban a sembrar, se iban a plantar, perdón, 100 millones de árboles. Después, nunca más se supo qué pasaba con ese plan, de dónde salían. Bosque cultivado está recibiendo 590 millones de pesos para el cumplimiento de la ley 25.080, que es clave, sobre todo, para la región mesopotámica y el delta bonaerense. No únicamente, porque se forestan otros lugares del país, pero fundamentalmente ahí. Bosque nativo, 9.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos. 20 veces, 18 veces más que para bosque cultivado. Le aclaro, porque yo fui autoridad de aplicación de este plan de bosque nativo. Hace 8 años está en ejecución. Hasta el día de hoy no se puede medir resultados. Hasta el día de hoy no se puede medir resultados. Y desafío a que me muestren resultados de este programa de bosque nativo. 9.000 millones de pesos. Y 590 para bosque cultivado. Con esos 9.000 sí hubiéramos podido alcanzar compromiso del acuerdo de París, compromiso internacional de la Argentina como el acuerdo de París. Y el compromiso que el presidente de la República dijo ahí el primero de marzo. Y podría estar cumpliendo. Así no lo estamos cumpliendo. Energía renovable tampoco. Energía renovable tampoco estamos cumpliendo. Acá no cumplimos nada. Vamos a pasar el 13,6 y el 14% en el 2023. Nada. Los acuerdos de París no se van al alcance y no se van a cumplir. Sin embargo, venimos con una fenomenal agenda ambiental, pero realmente donde tenemos que poner la ficha para mejorar los temas ambientales no lo estamos haciendo. y seguimos promocionando y subsidiando combustibles fósiles. Así que bueno, me pasé en el tiempo, disculpe. He terminado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.